Conviértete en padrino de miles de niños del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón. Ellos te necesitan. Llama ahora al 01800 823 8310 o visita www.padrinoteletón.org.mx. Tu vida y la de ellos cambiará para siempre. Bienvenidos, es un placer saludarlos. Este miércoles partió de Hidalgo el primer tráiler cargado con 20 toneladas de comida con destino a Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas para los damnificados de la tormenta Alex. Nuevamente el Estado de Hidalgo está dando la nota con la respuesta tan ejemplar que está teniendo. Las despensas que se entregan constan de 20 artículos en promedio que alimentan a una familia de 4 a 5 integrantes durante 3 días. Los invitamos a que se acerquen. Como ahorita van a poder sacar tomas, se dan cuenta que se están armando despensas las cuales se van a entregar directamente en mano. Es un artículo sellado que se entrega directamente en mano de la persona afectada. La ayuda para los damnificados sigue siendo necesaria, así que los invitamos a participar donando alimentos enlatados, aceite, azúcar, sal, cereales, galletas, comida para bebé y hacen mucha falta artículos de higiene personal. Las aportaciones pueden realizarlas en el Club de Leones de 9 a 6 de la tarde o en las delegaciones de la Cruz Roja. En 19 municipios, de manera simultánea, el Consejo Estatal de Ecología, en coordinación con la Policía Municipal, lleva a cabo un operativo de revisión de verificación vehicular. Nosotros apoyamos a los de ecología para brillar los vehículos y ya ellos se encargan de verificar si en realidad están en regla o no. En Pachuca se revisan entre 120 y 150 vehículos al día, de los cuales se amonestan alrededor de 25. La gran mayoría de las personas no cuenta con su verificación. Si lo comparamos con el parque vehicular registrado, pues sí es más de la mitad las que no están cumpliendo con su verificación. La multa es de 67 pesos por mes vencido más 128 pesos del holograma, con lo que se pagaría un máximo de 932 pesos. Si la verificación se realiza durante los 15 primeros días de cada mes, se aplica un descuento del 20%. Y aunque uno deba 2, 3, 5 años, 10 años, lo máximo que se cobra son 12 meses. De no estar al corriente en las verificaciones, durante el operativo se retiene una placa y a cambio se les entrega un documento para que no los infraccionen mientras recuperan su placa y cuentan con 3 días para realizar su verificación. Es importante colaborar con dicha medida, ya que aunque la fuerza del viento mantiene libre de emisiones contaminantes a la ciudad de Pachuca, estas se dispersan hacia otros sitios. Sin embargo, no sucede lo mismo en regiones como el Valle de Tulancingo, el Altiplano, quizás el Valle del Mezquital. De allí la necesidad de que este programa de operación vehicular alcance a los automovilizas del Estado. Entre la sequía, las heladas y las granizadas del año pasado se contabilizaron enormes pérdidas en los cultivos de maíz, cebada y café en la zona centro del Estado. Fueron más de 25 mil hectáreas entre cebada y maíz. De café, si no me equivoco, fueron más de 2 mil hectáreas. Tan solo en las pérdidas del cultivo de cebada se destinaron más de 20 millones de pesos. Este año estiman que los resultados sean favorables por la llegada a tiempo de la temporada de lluvia. El año pasado el número de hectáreas que se dieron de baja por este programa voluntario, insisto, fueron 625 hectáreas. Particularmente los municipios de Pachuca, Exmiquilpan, Mineral de la Reforma, que son los municipios donde la mancha urbana se ha extendido con mayor rapidez. Este espacio fue creado especialmente para ustedes que nos acompañan del otro lado de su pantalla. Esperamos contar con su participación, sus opiniones, sus reportes y sus denuncias. Ponemos a su disposición el teléfono 719-7367 y permanezca informado a través de elvistobueno.com. Conviértete en padrino de miles de niños del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón. Ellos te necesitan. Llama ahora al 01800 823 8310 o visita www.padrinoteletón.org.mx. Tu vida y la de ellos cambiará para siempre.